Arturo Romírez, colorete, bienvenido acá al Chachadácar 2017 Todo bien, estamos a punto de partir, todos preparados ¿Cómo te encuentras anoche en la presentación? ¿Se te ha visto algo confiado con el público? ¿Eso significa que vas a hacer un buen desempeño en esta competencia? Ya es la tercera vez consecutiva que estoy yendo para acá y estamos listos, la moto preparada, todo muy, ya todo dejando ya mis condiciones para partir Muy bien Arturo Ramírez, tus patrocinadores, lo más importante Gracias Arturo Ramírez, a Shift Race en Perú, a Montuno, a Zaflogar Perú y a toda la gente que tenemos afuera, gracias Gracias Arturo, si no asistes, no existe Arturo Ramírez, colorete, uno de los grandes